¿Qué es lo que va a suceder con la elección de los legisladores en la ciudad de Buenos Aires? Porque sabemos que la primera semana de agosto asume Fernando de la Rúa y debe gobernar con una legislatura de otro signo político, debe gobernar con la presidencia de este Consejo Deliberante en manos del Partido Justicialista. En realidad, esta complicación, se diría de aquellos vientos, estas tempestades, esta situación irregular en que tengamos que estar haciendo el estatuto y ya esté elegido el jefe de gobierno, nos trae estos problemas. Yo no dejo de marcar esto porque si alguien midiera y lo mirara desde afuera, diría que están todos locos. Bueno, esta situación nos obliga a ser muy creativos y muy cuidadosos. Es cierto, por la ley SNOPEC o de convocatoria, han dejado a decisión del Poder Ejecutivo el día de la convocatoria a elección de la nueva legislatura. Pero también es verdad que en la primera sesión que tuvo esta Asamblea, hizo, votó una serie de cláusulas que permiten al actual jefe de gobierno de la Rúa gobernar y gobernar cuando sea necesario por decretos. Esto no es cómodo, no es cómodo para ningún gobernante democrático, esto lo sabemos. Por lo tanto, todos estamos pidiendo, va, todos esto, eso es injusto. Tanto nueva dirigencia como el radicalismo como el repaso, estamos diciendo, esa ley es inconstitucional, exigimos que se vote lo antes posible a la brevedad una nueva legislatura, que haya una elección. ¿Qué es lo que opina el Partido Justicialista frente a esto? Nosotros suponemos que creemos que tienen que terminar la campaña, creo que seguimos en campaña, porque hoy la gente nos ha convocado a diseñar un estatuto para la ciudad. Si quisiéramos hacer las elecciones este año, los tiempos nos darían, creo que ni siquiera darían, pero si fuera así, recién para fines de diciembre. Y lo que ocurriría es que durante la estatuyente estarían todos los candidatos más preocupados quizás en una candidatura que en redactar el estatuto. Creo que tenemos que liberar a la estatuyente, los estatuyentes que nos dediquemos a redactar el estatuto, y bueno, ver que este es un programa de orden fáctico objetivo, ¿no? Patricia. La base de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es la no injerencia del gobierno nacional. Primer tema, el gobierno nacional no se tiene que meter más en los asuntos locales de la ciudad de Buenos Aires. Segundo tema, no es bueno para Buenos Aires que el jefe de gobierno gobierne un año con el Consejo Deliberante, cuya mayoría justicialista no tiene nada que ver con la realidad de la ciudad de Buenos Aires, con la realidad que la gente votó el 30 de junio. Tercer tema fundamental, parte fundamental del estatuto es escribir la forma en que van a funcionar los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si lo que nosotros creemos es que se puede empezar a gobernar la ciudad de Buenos Aires sin uno de los poderes, sin el poder legislativo, con la soga en el cuello esperando a ver cuándo se le ocurre al presidente Menem convocar esta elección, cuándo él piensa que puede ganar la elección, pues ya hay un antecedente visto en la ciudad. En 1995 no se convocó a elecciones de jefe de gobierno, porque el presidente dijo le quiero dar más tiempo a Domínguez a ver si gana. En el 96 perdió. Otra vez nos va a pasar lo mismo. Otra vez van a querer que no haya elecciones de legislatura, que la ciudad siga con este engendro del Consejo Deliberante gobernada un año más así, con una mayoría inexistente en el distrito, para que después ver si pueden ganar una elección. No es la manera de pensar en ganar una elección. Hay que poner en marcha la autonomía de Buenos Aires. Ahora, Inchausti, lo cierto es que hay una ley cafiero que parece decir una cosa, y después una ley SNOPEC o ley de convocatoria que parece decir otra. Hay una contradicción que cómo se salva. Mire, la Constitución Nacional nos da facultades y atribuciones para que sea el estatuto el que determine cómo se componen, se integran, se eligen, y cuándo se llama a elecciones, de lo que surja del estatuto. Pero además, usted hizo bien la aclaración, la misma ley cafiero que nosotros objetamos en algunas de sus cláusulas por inconstitucionales, en su artículo 4, reconoce que el gobierno de la ciudad tiene facultades para llamar a elecciones a los efectos de integrar sus órganos de gobierno. Nuestra idea es que el estatuto defina qué legislatura, sus componentes, su integración, y que el estatuto esté rápidamente sancionada, y a partir de ese momento, integrar los distintos órganos de gobierno de la ciudad, entre los cuales la legislatura va a ser importante y fundamental, haciendo todo lo posible para acelerar los tiempos en ese sentido. Pero tenemos los cuatro bloques minoritarios que integramos esta convención, algunas discrepancias sobre cómo integrar esa legislatura, que hace a la sustancia, de dónde van a venir los representantes, si con un sistema único, si con representantes de los barrios, hay alguien que quiere menos cantidad, otros que no quieren mayor cantidad, pero quieren otra forma de atribuciones. Esto es lo sustancial para definir el estatuto y después sí elegirlo. Y si es posible este año, no hay ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.